Oro Amor Me desvelo y vivo apasionado Tengo un amor Que en mi vida dejó para siempre Amargo dolor Pobre de mí Esta vida mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí A mi corazón Pobre de mí No sufras más Cuanto sufre mi pecho que late Tan solo por ti Ay amor Por un amor He llorado gotitas de sangre del corazón Me ha dejado con el alma herida Sin compasión Pobre de mí 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 No sufras más Pobre de mí 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 Si te llevas mi alma, contento moriría por ti Si te llevas mi ser, contento moriría por ti Si te llevas mi ser, contento moriría por ti